Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar, como siempre. Bueno, contarles un poquito en esta emergencia, en la pandemia. Bueno, la Dirección de Deportes viene trabajando poquito, pero bueno, intenso, en función de, más que nada, nos preocupan mucho los clubes, tanto a Ricardo como a Camilo. Espero les preocupa y nos preocupa el tema de los clubes y que puedan de alguna manera ellos ir sorteando este tema de la emergencia y de la no actividad dentro de los mismos. Así que bueno, ya hace un tiempo, a través de informaciones que nos van llegando, les pasamos a ellos un programa de apoyo en la asistencia en la emergencia que venía directamente desde Nación, de la Secretaría de Deportes de Nación, y donde bueno, había ciertos lineamientos en ayuda hacia los clubes, ¿sí? Directamente eran las cargas patronales que tenían que pagar, se diferían el pago, había ayudas para pagarles a algunos de los empleados, bueno, diferentes requerimientos de acuerdo a la cantidad de empleados que tuviera y demás. Pero lo que más nos importaba es este nuevo programa que apareció ahora, que es un poco más para nuestros clubes, ¿sí? Que son los clubes de barrio y de pueblo. Este es un programa de apoyo en la emergencia para clubes de barrio y de pueblo, de donde directamente ellos mismos, ellos ya tienen toda la información, nosotros ya se las hemos hecho llegar, van a poder intentar acceder a un beneficio de unos 60.000 pesos a modo de subsidio, que bueno, van a poder utilizar para diferentes funciones, o sea, tanto puede ser para una cuestión de infraestructura, un arreglo, un mantenimiento, bueno, va a poder ser una ayuda para ellos. Así que, muy importante para nosotros poder brindarles esta información y que ellos puedan ir gestionando de a poquito, porque esto está recién lanzándose, no está 100% operativo, pero ya pueden ir cargando los clubes toda la información que no es mucha y poder acceder al beneficio que le estamos planteando. Es sumamente importante para nosotros, para nuestra gestión, para Ricardo, para Camilo poder estar ahí, y bueno, ahí estamos tratando de darles una mano en la medida de lo posible. Por otro lado, contarles que seguimos con el programa de actividades físicas a través del Canal 6, del BTT Canal 6 de Salto, que venimos haciendo ya hace una semana, hoy va a salir la segunda emisión, siempre apuntándole a los adultos mayores, básicamente todas las clases de toda la semana, siempre va a haber algo para ellos, y después vamos mechando actividades para chicos, no tan chicos, hoy va a salir una actividad para chicos de edad escolar, y la clase para adultos mayores. Así que recordarles que hoy martes a las 18 horas tenemos ese gran proyecto que pudimos armar juntamente con el CEF número 134 y la Dirección de Deportes para que la gente pueda moverse en casa, tranquilamente pueda tener actividad bien planeada, bien planificada, conducida por profesionales de la educación física para que esto salga de la mejor manera y con los recaudos necesarios para que lo puedan hacer todos en la medida de sus posibilidades. En función de la actividad física también estamos evaluando a futuro relativamente cercano implementar en el municipio lo que serían las salidas de esparcimiento, las salidas recreativas. Todavía no tiene fecha eso, pero como ustedes saben, a partir de la última flexibilización que hubo, los municipios en concordancia con la provincia y con la Nación pueden autorizar a las salidas de esparcimiento. Eso lo estamos hablando, lo estamos viendo, estamos armando el protocolo necesario y bueno, la idea es que en un futuro relativamente cercano ya el municipio de Salto autorice a estas salidas recreativas que seguramente van a ser en un lugar específico específico y en un tiempo específico. Pero bueno, eso a modo de información para que ustedes vayan sabiendo lo que estamos programando. Y lo último, recién vengo de nuestro futuro gimnasio municipal, así que nada, contento porque la obra pudo continuarse. Como ustedes saben, una de las excepciones era la obra pública que podía seguir siendo, manteniéndose en esta emergencia, así que la obra se fue, no al ritmo que venía, pero de a poco se fue siguiendo. Ya estamos en condiciones de empezar a hacer el piso. Las tribunas están terminadas y bueno, ahora empezamos ya con el piso y estamos viendo ahí la segunda etapa que es el techo. Así que bueno, eso es un pequeño adelanto de lo que viene, lo que sigue y ojalá que después que termine la pandemia podamos tener el gimnasio listo para todos los chicos y las chicas y los adultos y toda la gente de Salto. Así que bueno, un poquito así resumido, esas fueron las novedades y bueno, insisto con el tema del programa de apoyo en la emergencia para los clubes. Me parece que es muy interesante. Cualquier duda que tengan, todos tienen mi teléfono, vamos a ir dándole una mano para que puedan evacuar y puedan acceder a este beneficio. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos.